denominado el FONDEP. Este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que se aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad por todos los bloques y es el proyecto que tiene como finalidad financiar el proceso de reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes saben que este proceso de refinanciamiento se va a dar por etapa, año a año, lo que va a ser el monto que se le va a dar. Nuestras Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, la verdad que por distintas circunstancias ha perdido lo que es su equipamiento básico en su gran mayoría, lo que se busca es poder brindarle al Ministerio de Defensa que pueda ir reequipando las Fuerzas, que pueda también mediante este proyecto, lo que se busca es la industrialización nacional, que pueda ser la industria nacional a no ser aquello que no se pueda fabricar en nuestro país, es lo único que se va a poder traer de afuera. Lo que se busca con este proyecto también es reactivar la mano de obra argentina. Nosotros tenemos como senadores la herramienta que dos veces al año el Ministro de Defensa nos va a tener que brindar el detalle de lo que sea, en lo que se ha invertido el fondo, tiene la obligación de venir a brindarnos el detalle ese. Ellos en el ejercicio tienen que invertir el fondo que se le va a otorgar, lo único que puede quedar de remanente es un 10% para el ejercicio siguiente, que tiene que también utilizarse únicamente para lo que es el Fondep. No pueden derivar los fondos para ninguna otra situación, está explícito en el artículo 2 de nuestro proyecto. La verdad que es un proyecto sencillo porque tiene pocos artículos, pero muy importante para reequipar nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes saben que más allá de que las Fuerzas Armadas tuvieron más de 10.000 actuaciones en esta pandemia, en este COVID, hace falta un requipamiento mucho más fuerte de lo que es aviones, tanques, etcétera, lo que usan, y esto es el objetivo de poder brindarles este proyecto a las Fuerzas, este fondo a las Fuerzas, no este proyecto. Así que, bueno, no sé si quiere pedir la palabra. Caserio, como el presidente de la Comisión de Presupuestos, quiere ampliar el detalle de lo que es el proyecto en materia presupuestaria, pero básicamente el proyecto del Fondep es para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y está muy bien detallado cómo lo tiene que utilizar el Ministerio de Defensa y bajo la supervisión de nosotros como legisladores este fondo. Caserio, no sé si querés hablar. Bueno, Nancy, si te parece, aclaro algunos numeritos nomás. Bueno, yo creo que la senadora ha sido clara cuál es el objetivo del fondo, un fondo para que desde ahora y en los próximos tiempos se pueda hacer un requipamiento de las Fuerzas Armadas. No se olviden también que hay varias empresas relacionadas a defensa de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos en Córdoba Fabricaciones Militares, tenemos FADEA y hay en otros lugares también, que en su momento también producían o acompañaban a todo el sector de defensa. Para sumarle únicamente lo que dijo la senadora, el fondo prioriza de que todo esto se haga con capitales nacionales, con industria nacional, lo que sea también para el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra industria. Simplemente creo que lo que queda es ver cómo se compone el fondo y en realidad el fondo es innovador en el aspecto de que, a ver, para el año 2020 el fondo estaría compuesto por el 0.35% de los ingresos corrientes del presupuesto anual, o sea del año 2020. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, y esto podría ser aplicable en el 2020, porque en realidad el 2020 no tiene presupuesto, lo decimos, hay un reacomodamiento del presupuesto, esto no sé cómo se resolverá, pero sí para tener una idea de cómo avanzar esto con los próximos presupuestos. O sea, para el 2020 sería el... ...público nacional. Para que tengan una idea, eso te estaría hablando de unos 16.500 millones. ¿Cómo sigue en el futuro? Para el 2021 sería el 0.5%, de la misma manera, ¿no es cierto?, de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, 0.65 para el 2022 y 0.8 para el 2023 y subsiguientes. O sea, un fondo que va a recibir instantáneamente la plata en función de los ingresos del presupuesto nacional y que va a estar administrado por defensa y que va a estar para los fines específicos como comentó la senadora González. Así que esto es lo que queda nada más que de los presupuestarios para que se den una idea de los montos, de cómo se va a implementar el fondo y también lo que dijo la senadora sobre el 10%. O sea, el fondo tiene la obligación de ejecutarse todos los años. Únicamente un 10% puede pasar a la próxima ejecución y se suma. Esto tenganlo en cuenta porque es distinto al presupuesto nacional, que cuando no se gasta viene otro presupuesto. Bueno, en el fondo hasta un 10% que no se use, por ejemplo, el presupuesto 2020 puede sumarse al presupuesto 2020. Bueno, esto es lo que técnicamente creo que queda por aclarar. Así que yo, Nancy, te dejo la palabra para que conduzcas la reunión y ver a ver qué otras inquietudes pueda haber. Gracias, senador Caserio. Bueno, no sé si algún...